Hemos pasado varias duras pruebas. Hemos vivido una alta intensidad política y en un escenario social muy exigente y un tanto crispado. Y con más dificultades de las que esperábamos, eso sí, pero hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos marcado. Sin quitar un ápice a esas dificultades, al sabor gasigoso, agridulce que nos ha podido quedar, a las resistencias que hemos tenido, a los problemas que tenemos que afrontar como partido, pero hoy tenemos entre nosotros y nosotras a un nuevo lendacari de Euskadi, a un nuevo lendacari de Euskualder y Gelsaleá, que junto a su gobierno está dando pasos firmes, valientes y en la buena dirección para abordar los retos que nuestra patria tiene ante sí. Para la Islendakaria, Imanol, gure babeso soa duzu, gure indaro soa duzu, orain hasten duzu ni milbidean. Siur gaude, zure lanarekin, zure jaularitzarekin batera, Euskadi aurrera joango dala, gure autogobernoa handituko dala, gure garapena errigisa antziko dala. Animo eta lanera, eta eskerrik asko. Ezkerrik asko, zuri eta egin du zuen apostoagatik, zunketa, zuek zuen zailburuek egin du zuen apostoagatik. Ezkerrik asko, mila esker, alder dio zoaren izenean.